Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis, gracias por unirse al canal. Si no se han suscrito, tienen la posibilidad aquí de suscribirse, de darle a la campanita, pam, pam, todo el cuento. Pero hoy lo más importante es que les quiero hablar a ustedes de cómo hice mis primeros 100 dólares con mi cámara. Ok, muy, muy fácil. Me estoy riendo porque he tratado de grabar esto como 4 veces y no me salió, porque quiero comenzar, comenzar y no me salió. ¿Cómo hice mis primeros 100 dólares con la cámara? Después de unos meses de tomar muchas fotos, incluso en automático, tengo que ser muy sincero, pero utilizando la cámara tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo fotográfico. ¿Cómo pasó esto? Yo empecé a tomar fotos y colocarlas en Instagram, pero le daba un toque profesional y mantenía la misma secuencia. Eran retratos, 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 retratos y retratos de detalles. ¿Por qué? Porque tenía un solo lente aparte del 18-55, un 50 milímetros, que lo voy a colocar por aquí. Tenía mi lente 50 milímetros. Ese lente 50 milímetros tiene un efecto de buque, que podemos hablar a futuro, que llama la atención, porque básicamente hace el fondo no borroso, sino que tienes una diferencia entre la profundidad de campo de la cámara. Para no entrar en detalle, estaba haciendo muchas fotos de ese estilo. Y una amiga, amiga en este momento, que en ese momento no me conocía, me empezó a seguir. Es una chica que hace joyas aquí en Londres, venezolana, y me dice, ah, me gustan tus fotos, sería buenísimo hacer una sesión fotográfica. Y yo, sesión fotográfica, ya va, esto, yo no tomo fotos. Obviamente que no le dije eso, sino que me tranquilice. No te preocupes, voy a ver los precios y ver qué te mando. ¿Cuántas horas serían? Dos horas. Esas son fotográficas que fueron casi tres horas y media. Y cobré 100 dólares. Cobré por ABA adelantado el 30%. Pero como hice la investigación, yo le dije a ella, mira, lo más importante es que tienes que entender que yo no soy profesional. Yo tenía una cámara sencillita, le dije, la foto tiene que ser a luz del día, porque es cuando voy a tener control, control de la luz. Era porque sabía en qué lugar podíamos ir, donde estaba la sombra, y toda la luz iba a estar, básicamente no iba a entrar el sol, iba a dañar la imagen. Si no llovía, perfecto. Normalmente llueve bastante aquí en Londres, pero lo hicimos en verano, así que estuvimos positivos con eso. Estos serán los pasos para poder conseguir ese primer trabajo. Primero, publica tu información en internet. Tienes que tener un portafolio. Como no tienes portafolio, pero tienes un Instagram, coloca la información en Instagram. Dale un toque profesional a tus posts de Instagram. Cuando te contacten, siempre hay que tener un correo ahí clave, pero como estás con Instagram, simplemente responde, diga, mira, si hago alguna fotografía. Pero ahora bien lo importante, te dicen, ¿cuánto cobras? No sabes cuánto cobras. Pregunta a tus amigos cuánto cobran. Yo le dije a ella, yo creo que un precio normal sería por dos horas, cien dólares. ¿Por qué? Calcule, entonces tienes que considerar cuánto vas a estar en transporte, cuántas horas vas a estar posiblemente editando las fotos, cuántas horas vas a estar tomando la fusión. Calcule, bueno, voy a estar con ella tomando las fotos dos horas. Voy a estar eso próximamente en dos horas y media. Y después, fácil, ya tengo el dinero listo. Fue una hora de ida, otra hora de vuelta. No la calculé correctamente. Fueron casi tres horas y media de fotos. Y me tardé casi cuatro horas en editar la fotografía. Después, muchachos, me metí en ese paquetón de tomar fotos por dinero, por esos 100 dólares. ¿Y saben qué? No tenía programa editor. Yo no sabía editar en archivos RAW. Yo solamente tomaba fotos en JPG. Pero ¿saben qué hice? Mande todas esas fotos en JPG a mi teléfono y utilicé una aplicación que se llama Snapseed. Entonces, Snapseed va a ser el siguiente video. Que voy a hacer es para que vean un poco cómo se utiliza Snapseed, cómo pueden editar bien facilito sus fotos ahí. Tome las fotos en JPG, no tome fotos en RAW. Las edite en el teléfono. Se las pase a ellas por WebTransfer. Ustedes las pueden pasar por Google Drive, como quieran. Pero las expectativas siempre se estuvieron claras. Publicar en Instagram, tener un correo, una conversación seria, colocarle el presupuesto, mandar el presupuesto, cobrar el depósito. Y muchachos, si pueden, ¡boom! Tienen que editarlas. Tienen que editarlas con algún software. Si no tienen un software en su computadora, simplemente pueden editarlas en el teléfono. Así que, ¡vamos! Además, cuando terminen, siempre pregunten por un feedback. Pasas por todo este periodo y entiendes que esos 100 dólares eran muy poquitos, pero estaba feliz porque fue mi primer trabajo. Pueden hacer colaboraciones antes para que sepan cómo es la dinámica de colaborar. Yo hice muchas colaboraciones antes en mi primer trabajo pago que cuando estás exponiéndote profesionalmente y dices que hago esto o algo otro, eso te va a ayudar a obtener tu primer cliente. Entonces, el tip que les voy a dar, aparte de todo esto, ¿cómo consiguen a esa persona? Fácil, vayan a Instagram. Busquen comunidades muy pequeñas o gente que está comenzando con negocios muy pequeños y tengan muy bajito presupuesto. ¿Qué le van a hacer ustedes? Un intercambio. Le van a ofrecer fotografías de alta calidad porque tienen una reflex, sino un teléfono celular con buena calidad, pero le dicen, normalmente un fotógrafo profesional cobra 10 veces más lo que te voy a cobrar yo, yo te voy a hacer el trabajo, ya he hecho algunas colaboraciones, mira mi pequeño portafolio y si te gusta, este es el precio que va a tener. Yo estaba claro, muy claro, que si a no le gustan las fotos que iba a hacer ese día, Cristina, si estás viendo este video, yo le iba a regresar el dinero porque era el primero trabajo y no quería perder ahí la oportunidad de hacerlo. Muchachos, espero les haya gustado este pequeño video de cómo ganar esos 100 dólares. Voy a tratar de hacer una versión más avanzada donde voy a mostrar un poco más la edición y después cómo ganamos un poquito más de dinero a futuro. Así que espero les haya gustado. Bye, bye. Chao.